Si nos vamos de inmediato a tomar comunicación con la unidad móvil de hora 7, a cargo como siempre de Danilo Díaz. Ya temprano habíamos insinuado, adelantado algo. Vamos a verlo, está aquí en comunicación con nosotros algo de Chiloé. Nos habías adelantado, Danilo. ¿Cómo estás, Danilo? Claro que sí, claro que sí, Pato Pía. Muy buenos días nuevamente. Ahora estamos con el ambiente un poquito más cálido dentro, acá en Cernatul, comuna de Provencia. Por favor, Sergito Brazo, comienza a mostrar toda la exhibición que se va a otorgar el día de hoy desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Vamos a ver esta exhibición. Hay ropa, hay comida para abrigarse. Obviamente, como lo estamos haciendo a primera hora de la mañana, hacía mucho frío. Entonces la gente acá en la comuna de Provencia y distintas comunas acá de Santiago pueden acercarse y conocer un poquito más a Chiloé. Porque les quiero decir que hay cosas muy entretenidas, datos que vamos a hablar el día de hoy. Incluso comida, comida muy rica, que las vamos a mostrar en unos minutos más. Vamos a hablar con la subsecretaria de Turismo, Jaira Montes, que nos va a dar, obviamente, la información de lo que va a pasar el día de hoy. Esto va a durar hasta el jueves 7 de hoy hasta el sábado 9 de agosto. Una feria y también para conocer un poco la cultura de Chiloé, que está muy al sur. Sin embargo, el día de hoy está acá en Santiago y la vamos a comenzar a hablar con ustedes, subsecretarios. Y se nos puede comentar de toda la exhibición que vamos a empezar a ver desde las 10 de la mañana. Efectivamente, la invitación es a todos a venir a recorrer esta feria. Es un espacio de hoy día hasta el día sábado durante todo el día para que vengan a oler, a conocer los colores, a conocer a su gente, la gente de Chiloé. Aquí hay muestras de artesanía, hay algo de gastronomía. Lo importante es que puedan conocer qué es lo que nos vienen a ofrecer, qué es lo que nos vienen a mostrar, a sentir un poco la experiencia que podrían vivir como turistas en Chiloé. Oiga, acá al parecer en la que pone la primera cara es la mujer, porque son 24 emprendedores, sin embargo, la mayoría de ellos son mujeres. Entonces están sacando la cara por todo, ¿no? Efectivamente, esta es una feria que está organizada, apoyada por Prodemu, y ellos son mujeres, son mujeres emprendedoras que vienen a mostrar acá las cosas que ellas han desarrollado y de esa forma poder también aportar a lo que es mostrar la cultura de Chiloé. Oiga, esta entrada es gratuita, ¿no es cierto? Por supuesto, usted es una invitación a que vengan con la familia, es totalmente gratuito, así que vengan, recorran y puedan sentir esto que es la experiencia de Chiloé aquí en el Sernatur. Oiga, subsecretaria, ¿qué le parece si comenzamos a degustar? Sergito, por favor, esto es lo más importante, a nosotros nos encanta, no es así, degustar un poquito de productos de Chiloé. Cuénteme, Patito. No, le encargo, va más adelante el dato de si hay mermelada de murta. Uy, tráeme a mí también, por favor. Mermelada de murta, lo voy a tener en cuenta. Maravillosa. Mermelada de murta, lo voy a tener en cuenta. Sí. Oiga, ¿cuál era su nombre? Betty Molina. Señora Betty, cuénteme acá más o menos los productos que tenemos, que podemos degustar para que usted nos va a instruir. Ya, mire, empezando, todo lo que tenemos en bandeja y en individuales es fibra vegetal hecho en Chiloé. Por ejemplo, partamos por acá, por acá, esto es lo que está acá. Ya, esas son papas nativas de Chiloé de distintos tipos. Sí. Por allá veo, ¿qué es esto de acá? Sergito, a ver si podemos mostrar esta de acá. Este es un pebre chilote. ¿Y se come con esto? Es pebre chilote esto, pebre chilote. Ah. Pebre chilote que se come con la sopa y pilla. ¿Se puede comer? Sí, pues se puede servir inmediatamente si usted quiere. ¿Lo podemos servir algo? Sí. Bueno, aquí es tempranito. A ver, vamos. Ojo con los pebres, Danilo, ojo con los pebres. Cuidado con que te pique mucho, Danilo. En principio, yo creo que la pregunta clave es picante. Eh, no mucho. Ah, ya. Ah, pero es picante. Prueba. Bueno, vamos a hacer el intento. Voy a probar. A ver, esto aquí, un poquitito. Dicen que no es tan picante. Yo voy a dar el primer veredicto, a ver. Con su permiso, eh. No es picante. Espérate un ratito. Espérate un ratito, que a veces viene con efecto retardado. Es quesito. Oiga, acá, quesito. Quesito con especias también, todo es chilote. Todo chilote. Todo chilote. Oiga, la subsecretaria, se me escapó. Subsecretaria, ¿quiere probar usted también un poquitito? Un poquito de queso, quizás, ¿o no? Sí, quesito. ¿Cómo está? ¿Cómo puede estar? Es chiloe aquí. No, oiga, la subaipía, muchachos, les estaba diciendo, está demasiado, demasiado rica. Esta es otra salsa, usted me estaba comentando. Esta es otra salsa, esta es de perejil. Este se llama besto de perejil. Sí, con otros ingredientes. Vamos a probarla también, vamos a aprovechar, vamos a hacerlo completo, porque... Con esta misma cucharita, ¿no? Ya, a ver, a ver. A usted le gustaría estar acá, muchachos, que ustedes están calentitos en el estudio, pero parece que no, tienen mucha comida. Yo tengo comida, tenemos frío, pero tenemos comida. No, está muy bien, Danilo. Me encanta que aproveches así de probar los distintos alimentos que hay para que nos cuente y después nos traigas un poquitito también. Obviamente, oiga, otra cosita que podamos mostrarle. Acá, esto. Aquí tenemos el milcao chilote, la papa también que es papa cocida con papa cruda, que es el milcao que lleva chicharrones adentro. Y tenemos la tortilla chilota, que es papa cocida con harina, que también lleva chicharrones. Son al horno. Al horno. Miren, muchachos, ustedes me habían hablado de mermelada, ¿o no? Sí. Ya, vamos a la mermelada al tiro, a ver si en la premia al tiempo. Vamos, Serguito, cuéntame por acá. Pregúntale, ¿de dónde están? Por acá, vamos con la mermelada. Mira, está lleno de mujeres, acá las mujeres sacan la cara por todo acá, son las emprendedoras de Chile, del sur. ¿Saben qué? Mi familia también es sureña, de frutillar, también vieron en Ancuta, así que yo también vengo de una crianza del sur, así que son bastante afables, muy entretenidas ellas. Y vamos a conversar, usted me decía, ¿mermelada de qué? ¿Mermelada de murta tiene? Murta, ruibarbo con grosella, rosa mosqueta y frambuesa, que son frutos nativos de allá de la isla. Me imagino que es muy rico. Sí, también, son muy rico. ¿Se puede degustar? Por supuesto. A ver, vamos, la de murta, porque los muchachos me están hablando que la de murta es deliciosa y yo no la he probado. Y además que es una fruta que tiene muchísimos nutrientes, le llaman como la fruta, la joya, el cosmético además, porque hace muy bien para la piel. Uy, exquisita, de verdad. Exquisita, sí. Se pasó. ¿A cuánto está? Dos mil, fresquito. Te voy a encargar uno, Anito. Yo también tengo de murta y de ruibarbo, que son frutos también de allá. Y de allí tienen las pastas de ajo chilote con algas marinas y con merquén, con pimienta de canelo. ¿Se vende mucho allá en Chiloé? ¿Se come mucho? Sí, bastante. Sí, pero también acá, por ejemplo, yo, es muy difícil conseguir en mermelada murta, por lo menos yo no la había escuchado, muchachos, sí, de rosa mosqueta, que siempre la traían del sur, pero de murta no la había escuchado. La murta es un fruto nativo que, bueno, de donde yo lo saco, lo compro, es de Cucao, que es de allá del sur de la isla, bien al sur. Oiga, acá está la mermelada. Vamos a hablar también quizá un poquito del abrigo, porque por acá también hay abrigo. Aquí está, me comentaba esta señora, mire está, pero qué mejor que estar así en la mañana, ¿ustedes les parece o no? Estar así abrigado. Maravilloso. Qué rico. Maravilloso. Mire, los gorritos, mire, este por ejemplo, ¿a cuánto está? A 3.000 pesos. 3.000 pesos. ¿Cómo te quedó, Daniela? ¿Ah? ¿Cómo? Súper bien. La letra. Está al revés. Ah, me lo puse mal. Ah, dice Chiloé. De que diga si le da delante. Ahí sí. Ahí está. ¿Te acaban de poner el gorro en pantalla, Daniela? Ojalá nunca me pase, no toma la suerte que me pongan el gorro. No, oiga, mire, está este gorrito que tengo yo, este, muéstrame usted, porque usted es exida. Este es un gorro tradicional, casi todos los turistas lo buscan, por las letras dice Chiloé. Tenemos medias de niños, de adultos. ¿Qué es lo que más se lleva? Esto, los recuerdos, estas cositas que son más pequeñas, siempre lo buscan los turistas. Oiga, ¿y estos son para los niños? Sí, pantuflas, son con la piel del cordero. Que se trabaja y se da vuelta y adentro es así, es calentita. ¿No se enferman los turistas? Para nada, no, para nada los turistas. ¿Cuánto cuesta eso? Digamos bien. Esta sale cuatro mil pesos, sí. ¿Cuál era su nombre? Rosa Chodil. Rosa. Muchas gracias, señora Rosa. A ver si podemos terminar con una tiendita más acá. Vamos a seguir recorriendo, ya estamos con acá, con abrigadito. Y, ¿cómo se llama? Abrigados, todo. Miren, esto me parecía a mí bastante entretenido también. Esta es piel de salmón, ¿o no? Sí, cuero de salmón, todo cuero de salmón, todo hecho a mano. Todo cuero de salmón, trabajamos cuero de salmón, carteras, cinturones y cuero de ovejas, cordero. ¿A cuánto están las billeteritas? Estas están a 15, 15 y 30 las carteras. ¿Su nombre? Inés Huaytro, de Quillon. De Quillon. La felicito. Oigan, lo voy a decir bien fuerte para que me escuchen todas las mujeres, las 24 emprendedoras. También acá está uno de los hombres que sacó la cara, pero sin embargo las mujeres el día de hoy se tomaron acá Providencia. Productos desde el sur, muchachos, para saber más de la cultura. Comidas, las degustamos. También ropa, como usted lo ve en imágenes, acá con el gorrito. Bueno, nos despedimos de la comuna de Providencia y un panorama del 8 de agosto también hasta el 9. Entonces, estaremos acá en esta exhibición. Pueden venir, están completamente invitados. Sí, dos cosas cortitas, Danilo. El horario, si lo puedes repetir. El horario en que uno puede ir a ver la... El horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y lo otro tiene que ver con... Ah, la mermelada, me la están encargando. Murta y grosella. ¿Se la pagamos aquí? Murta y... Grosella. Grosella, listo. Que esté muy bien, Danilo. Ya lo tengo, lo tengo acá, lo tengo acá. Que estén muy bien. Nos vemos, muchachos, que estén bien.